¿Qué onda familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Bueno, chamacos, nos hemos encontrado con Juan Soler, que es un actor al cual creo que muchos de ustedes lo deben de conocer. Salió en un video diciendo que iba a defender al presidente Nayib Bukele en cuanto a su manera prácticamente de cómo gobierna. La oposición se le aventó con patada al pecho a estarle diciendo puras tonteras solo porque él brindó su apoyo. Uno de ellos es un hombre que se llama Dino Salfi. Yo creo que Juan Soler no comprende lo grave que es opinar de política extranjera sin vivir en ese país. La realidad siempre es distinta en spots, photoshop y noticias falsas. Usted como figura pública debe una disculpa pública, dice a todos los salvadoreños. Eso es lo que dice este chavo que se llama Dino Salfi. Y bueno, ahí lo tenemos, que era prácticamente uno del 3%. Ahí andaba Rodrigo Ávila en los tiempos que también creo que andaba Edgardo Mulato. Son compañeros de fórmula, de partido los dos, así que ahí andaba. ¿Y qué le dice en este caso Juan Soler? Bueno, Juan Soler le responde muy bien educadamente. Le dice, veo que es de los que buscan generar un ambiente hostil. No voy a retirar lo dicho sobre el señor presidente Nayib Bukele. Voy a solicitar por este medio que fiscales internacionales, siendo usted ciudadano global, investiguen su persona y también a su ONG. Tenga un buen día. Ahí le responde Juan Soler a este, que es uno de los líderes también del 3%. Personas así son una minoría de tractores del gobierno. No les ponga atención, Juan. Dice uno. Y es eso que haría este sujeto. A ese Zafi lo tildan de drogadicto, así que ni caso debe de hacerle. No hay que rebajarse en contestarle a ese tipo de gente, Juan. Ellos buscan protagonismo. Alexia Rivas dice, no le haga caso, Juan. Desde que dejamos sin financiamiento las ONG fachadas, cada día el enojo les aumentó. 9 de cada 10 salvadoreños apoyan al presidente. Eso nos dice de qué lado estamos. Con todo respeto, señor Juan Soler, pero qué guapo es usted. Eso no tenía nada que ver. Y viene Edgardo Mulato. Hola, Juan. Este muchacho en esa quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y normaliza las cosas que están mal hechas. Perder tiempo con personajes como él es como regar en la arena. Nunca dará frutos. Gracias, Juan, por luchar junto a millones de salvadoreños. Le dice Edgardo Mulato. Oye, Edgardo Mulato le metió la daga a su chero, Dinosafi. Bueno, y Edgardo Mulato hablando de esto. ¿Y cómo para cuándo le va a ayudar a los vigilantes? Yo que anda metido siempre contestando conversaciones, pero no le responde a los vigilantes. Como que ya va mucho tiempo. Pero bueno, en la bancada Sian hay que esperar. Seguramente van a hacer lo bueno, lo correcto y lo que es legal. Así que familia, ahí lo tenemos. Vamos, estas son las cosas. Juan Soler, hasta allá, desde Argentina, los ahuevan a estos del 3%. En El Salvador, los ahuevan. Van a Estados Unidos, los ahuevan. Y ahora desde Argentina, los ahuevan. Yo no sé qué clase de masoquismo tienen estas personas, pero bueno, así son las cosas. La gente que no entiende que El Salvador está cambiando, está transformando. El Salvador. Ahora preguntémonos, ¿y los salvadoreños están cambiando? ¿Seguimos teniendo la cultura del desorden? ¿Seguimos teniendo la cultura de tirar basura? Nuestra mentalidad está cambiando. ¿Qué está cambiando? ¿Está cambiando El Salvador? ¿Y también El Salvador año o solo El Salvador? Son preguntas filosóficas profundas que debemos de hacernos. ¿Qué está pasando? Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Hasta pronto.